Bienvenida a la sección de lo último en moda de nuestro número de agosto. Para nosotras, como sabes, este número es muy importante porque te adelantamos todas esas tendencias que lucirás en la próxima temporada otoño-invierno. Después de revisar todas las pasadas internacionales y hacer ese ejercicio de reflexión que hacemos cada temporada con las nuevas tendencias, te adelantamos y te damos el chivatazo que probablemente el color se instale en tu armario esta temporada. Cuando hablamos de color, pensamos en ese rojo del desfile de Dolce & Gabbana o, por qué no, con un toque un poquito más grunge que vimos con las piezas de tartán en el desfile de San Doral. Y del rojo pasamos al rosa. La puesta segura es ese abrigo pastel que vimos en los desfiles de Miu Miu y también de Celine. Y si la nota de color la ponían el rojo y el rosa, también el gris se convierte en un total look perfecto para lucir sobre todo con, por ejemplo, con la estética boudoir. Esa es la parte más sexy de ese gris que vimos en el desfile de Marc Jacobs para Louis Vuitton. Es una estética que recupera los tejidos del armario masculino y los incorpora al armario femenino. Toda una puesta sexy y, por qué no, diferente para esta temporada. El azul se convierte en el rey del día y de la noche. Nos centramos en la noche en ese vestido maravilloso de Valentino que parecía cerámica china. Y del estampado minucioso de Valentino nos vamos a las aves, a esa tendencia un poco más exótica que, por qué no, también podemos atrevernos para esta temporada y lucirla, como lo hicieron, por ejemplo, en el desfile de Gucci, que nos sedujo a todos los que estuvimos aquí. Toma nota de todas estas tendencias y apúntatelas para ser la primera en lucirlas esta temporada. Aprende, disfruta y ponte la moda en tela.